Pero está tan frío en Cutralco Encima hay huelga y humedad Ladro un perro Por allá hay una canción Y una canción Intento yo Me han contado que una vez De tierra floreció Primaveras de niñez perdida Petróleo y pan Petróleo y paz ¿A dónde se han ido los días de ayer? Decía un viejo Mapuche sin ley Mirando la gente Pasar por ahí Los barrios que luchan Por sobrevivir Los hijos de quienes Jamás se van La orden es dejar la ruta libre ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! ¡Cutralco! 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 Como en el resto del país Las noticias Dicen que es de norte a sur De latitud A latitud Si hasta tiene ganas De nevar Me lo dicen Estas ganas La huelga De humedad Me tiene mal Me tiene mal Añoro el mar Los días felices Ya van a volver Grita un canillita Quince años se ve Me deja pensando Me invita a creer Miro al viejo Mapuche Y no sé qué hacer Y si pruebo Y me quedo Ayude Tal vez Y si pruebo Y me quedo Ayude Tal vez Ayude Tal vez Ayude Tal vez Ayude Tal vez Gracias por ver el video